Hoy te explico cómo puedes poner a punto tu vida con la neuroplasticidad cerebral que puede potenciar enormemente todo aquello que deseas y todo lo que quieres construir. Quédate en este vídeo porque es enormemente importante, si sabes aplicar eso, tu vida va a cambiar de manera radical, hazme caso. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque tengo un montón de material que voy subiendo cada día y que te va a venir súper bien para empezar a imaginar ya lo que deseas y a caminar hacia tus sueños. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo en el que te voy a hablar de la neuroplasticidad cerebral y de cómo utilizarla para conseguir todo lo que te propones. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido, del libro que está cambiando y revolucionando la vida de un montón de gente, créete, importante. Hoy te traigo un tema que es potente y que necesitas conocer para saber cómo funciona tu cerebro y poder sacarle el máximo partido y el máximo rendimiento. Muchas veces, como no entendemos cómo funciona el mundo o no entendemos cómo funciona el cerebro, no somos capaces de sacar el mayor potencial de todo lo que nos rodea. Y por eso te voy a explicar hoy qué es la neuroplasticidad cerebral, cómo funciona y cómo puedes utilizarla para tu propio beneficio. Porque muchas veces lo que hacemos es utilizarla, pero para mal. Lo que hacemos es utilizarla para que nuestro propio cerebro nos boicotee y nos diga lo que no podemos hacer, nos limite y nos cargue de cosas negativas. Mira, sobre todo quiero hablar hoy de algo muy importante, que son las personas que han pasado momentos muy complicados en su vida o que han tenido infancias muy difíciles y cómo mucha de esa gente, muchísima de esa gente, han sido capaces de moldear su cerebro, de utilizar esa neuroplasticidad cerebral para conseguir vidas de éxito, para conseguir vidas mejores y para conseguir darle la vuelta a situaciones de vida absolutamente terribles. Muchas veces se dice que una persona a partir de los 7 años ya no tiene la plasticidad cerebral suficiente como para cambiar su vida y eso es absolutamente falso. No es verdad. Lo que sucede es que el cerebro a partir de los 7 u 8 años ya está casi formado y entonces todo va un poco más lento. Pero eso no significa que una persona no pueda cambiar, ni que una persona esté encasillada para siempre porque haya tenido una infancia difícil, porque haya tenido momentos de dificultad en su vida, o porque haya sido educada por personas que son psicópatas, que son narcisistas o que son padres y madres que están mal de la cabeza. O sea, eso no tiene nada que ver. Si has tenido una infancia dura, una infancia difícil, si tus padres han sido personas que no han sido un buen ejemplo para ti, tienes que saber que puedes cambiar todo eso, que tú no eres como ellos, que tú no tienes nada que ver con ellos porque tú eres un lienzo en blanco en el que tú dibujas cada día la persona que quieres ser. Por lo tanto, estate atento, estate atenta a este vídeo porque voy a decirte quién eres en realidad. Eres una persona maravillosa, eres una persona cargada de posibilidades y eres una persona que ha tenido la mala suerte de tener que pasar por momentos difíciles porque esas personas que estaban a tu cargo no te supieron querer, no supieron darte todo lo que tú necesitabas para un buen desarrollo. Pero eso no significa en absoluto que tú tengas nada que ver con ellos y mucho menos que seas como ellos. Porque la sociedad te está diciendo todo el rato que eres como tus padres, que heredamos... Eso es mentira, eso no es verdad. O sea, puedes romper todas esas dinámicas y voy a explicarte cómo. Estate muy atento a este vídeo porque te lo voy a explicar, ¿vale? Y si eres una persona que ha tenido una infancia difícil, ha tenido unos padres que no la han comprendido, que la han tratado mal, has de saber que dentro de la saga del latido, sobre todo en el libro cuarto, ¿vale? Que es el libro que he titulado Sé quién has venido a ser y que nadie te diga quién eres, ¿vale? Es un libro de ejercicios en el que vas a poder ponerte a trabajar un montón de cosas que te van a ayudar si has tenido precisamente esos padres nada convenientes. Quiero decirte que la neuroplasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de, de alguna manera, cambiarse a sí mismo, generar nuevas conexiones entre las neuronas. Sabes que las neuronas se conectan unas con otras a través de la sinapsis y que hacen, de alguna manera, caminos cerebrales, ¿vale? Esos caminos cerebrales son hábitos y cosas que tú haces cada día o cosas a las que estás acostumbrada o acostumbrado. Y como te he dicho, a partir de los 7 años, eso ya está... Hay unas creencias ahí ya, hay unos mapas, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no lo podamos cambiar, todo lo contrario. Tenemos 85 billones de neuronas dentro de nuestra cabeza, aproximadamente, probablemente más. Y esas neuronas hacen caminos. Esos caminos son las cosas que tú piensas. Por ejemplo, probablemente, si te han programado en negativo, si te han dicho lo que no eres capaz de hacer, cada vez que tienes una idea, el camino que estableces dentro de tu cabeza son neuronas que van a llevarte a la idea de que no eres capaz, de que no vas a poder, de que eso es imposible y de que eso no es para ti. Esas son las creencias que van a generar una serie de hábitos. Unos hábitos que no son hábitos ganadores, unos hábitos que no te vienen bien, que son hábitos alimenticios negativos, un estilo de vida que no te ayuda, escoger personas que no te vienen bien para tu vida, etcétera, etcétera. Todo eso son mapas que están dibujados dentro de tu cabeza y que tú estás siguiendo porque hay una serie de impulsos. Muchas veces tienes la sensación de que tu vida va en piloto automático y es precisamente porque te estás dejando llevar por todas esas ideas y esos mapas de ideas que te han metido en la cabeza. ¿Rompe eso? De verdad, es súper importante. En mis libros hablo muchísimo de ese tema. Yo lo hice. Voy a contarte por encima para que lo sepas. Cuando a mí me intentaron meter en la cárcel poniéndome una denuncia falsa, unos policías... Si no sabes mi historia, mírala. Yo he sido policía 14 años y me hicieron un montón de cosas porque yo denuncié corrupción y denuncié una serie de situaciones complicadas dentro de mi comisaría. Bueno, el asunto es que yo en aquella época estaba muy mal, tenía creencias negativas, sufrí muchísimo, de esto ya hace bastantes años, y atravesé un problema con la bulimia. O sea, yo generé un problema de adicción a la comida. ¿Cómo lo hice? Pues utilicé la neuroplasticidad cerebral para salir de esa situación y para conseguir darle la vuelta a eso. ¿Por qué te lo digo? Yo no te estoy contando nada que yo haya oído por ahí. Yo te estoy contando también lo que yo he vivido, ¿vale? También soy educadora y pedagoga y por lo tanto creo que tengo un bagaje lo suficientemente amplio como para poder explicarte lo que tienes que hacer y ayudarte en tu camino. Mira cómo lo hice yo porque tú lo puedes hacer y lo puedes hacer también con cualquier cosa. Cuando yo tenía un impulso terrible, esa red neuronal que me llevaba a comer en exceso, que ya estaba marcada porque a fuerza de que la sinapsis entre mucho en contacto consigo misma, se genera con más rapidez una ruta más rápida, ¿vale? Te lo explico en mis libros, está muy bien detallado ahí. Bueno, pues cuando yo tenía un impulso de comérmelo todo porque estaba con una ansiedad que no podía, lo que hacía era romper el patrón, romper esa sinapsis que me llevaban otra vez a lo mismo y lo que hacía era precisamente romper la sinapsis haciendo algo diferente. Me iba a caminar, me iba sin dinero y me iba a caminar y caminaba mucho, intentaba ocupar mi mente en otra cosa y al principio era duro, los primeros cinco minutos eran terribles, los siguientes diez minutos eran duros, pero luego poco a poco eso iba cambiando porque mi cerebro entendía que esa era la vía y que era el camino y establecí dos caminos paralelos y al final siempre acababa escogiendo el camino de irme a caminar hasta que al final fui capaz de ir dominando eso y ya no me hacía falta ir a caminar sino que con hacer otra cosa a mí ya se me pasaba porque yo había establecido una ruta neuronal diferente dentro de mi cabeza, otro camino neuronal precisamente para abordar esa situación porque la sinapsis en realidad son puentes electroquímicos electroquímicos que conectan nuestras ideas y nos llevan a diferentes puertos. ¿Por qué te digo esto? Porque lo puedes hacer con cualquier pensamiento, cuando tienes una obsesión, cuando tienes un pensamiento negativo que te martillea la cabeza, cuando tienes la costumbre de viajar al pasado para entristecerte y viajar al futuro para tener miedo, todo eso lo puedes cambiar, puedes de repente y a través de algunas técnicas que te doy en mis libros romper esa... yo le llamo tirar del freno de mano, es como si fueras en un coche por una carretera y de repente tiras del freno de mano y dices, para, por aquí no es, voy a dar la vuelta y coges otra vía, otra vía que es otro camino neuronal. Eso es súper interesante porque te va a cambiar la vida de manera radical si lo aplicas, hazme caso. Puedes generar redes de autoestima con esto y puedes impulsar tu vida a todo nivel porque al final esto te ayuda a abrir la puerta de todo lo que quieras y si aprendes a amarte por encima de cualquier cosa toda tu vida va a resplandecer porque el amor a uno mismo es la clave del éxito en todas las áreas, es lo que te va a dar la potencia para conseguir todo lo que quieres. Así que lo tienes que hacer pensando, tienes que sobre todo primero hablar mucho contigo mismo, contigo misma, darte cuenta de cuáles son esos pensamientos, esas creencias o esas convicciones que son incluso peores porque las convicciones están mucho más arraigadas, todo eso que no te apoya, todo eso que te pone la zancadilla, todo eso que te boicotea, que te hace daño, todos esos pensamientos trampa y coger y darle la vuelta a generar nuevas sinapsis y combatir eso hasta el punto de que esa otra red quede tan debilitada que ya no la utilices nunca más porque ya estás utilizando el pensamiento positivo y el pensamiento creativo y eso va a hacer que todo cambie, ¿vale? Mira, el doctor Joe Dispensa y un montón más ya de gente que neurocirujanos incluso que estudian todo el mundo neuronal, dicen que las neuronas que se disparan juntas también de alguna manera luego se vuelven a conectar juntas, o sea, que esas redes neuronales están generando otras redes neuronales en paralelo que también son positivas, que es decir, que si tú haces un camino positivo de redes neuronales, probablemente las otras redes en negativo que tú tienes también se van a mover porque esas redes a veces comparten neuronas, ¿no? Es como una especie de cableado que lo que hace es ir moldeando y cambiando todo tu mapa que tienes dentro de la cabeza. Por ejemplo, las personas que tienen una adicción para que veas cómo funciona, lo que tienen es que cuando se sienten mal por algo, sienten tristeza, sienten alguna emoción que les embarga, que no son capaces de gestionar, pues van y consumen porque han establecido dentro de su cabeza una red neuronal que les lleva a eso. Cuando esas personas empiezan a tener una vida saludable, por ejemplo, dejan de fumar, no están dejando de consumir pero han dejado de fumar, empiezan a consumir menos porque esas otras redes neuronales también se están viendo afectadas por ese cambio de estilo de vida que están empezando a llevar a cabo porque comparten neuronas. Espero estar explicándotelo bien porque este tema es muy importante porque de eso dependen los hábitos. Los malos hábitos que tienes en la vida muchas veces vienen de ese cableado que te lleva constantemente a tomar malas decisiones sobre tu salud y muchas personas que tienen malos hábitos a eso le dicen herencia genética y es mentira, no es herencia genética, es que estás todo el día con la excusa de la herencia genética comiendo mal, no haciendo ejercicio, machacándote con pensamientos terribles, odiando a personas, envidiando, o sea, estás hecho un saco de despojos, todo lo que no te va bien lo tienes, por lo tanto no le llames herencia cuando eres tú quien está fomentando todo el rato que la vida te vaya mal, que las cosas te vayan mal y que tengas una salud que no vale absolutamente nada porque estás hecho polvo, ¿vale? Entonces, te lo digo porque si te está pasando esto, no pasa nada, tienes que ser honesta, honesto contigo mismo y darte cuenta que si realmente te estás excusando y le estás llamando herencia genética a una serie de hábitos que están en tu cabeza que tú puedes cambiar, a ti nadie te tiene que decir lo que tú eres, tú vienes al mundo como un lienzo en blanco y tú decides lo que dibujas en ese lienzo en blanco. ¿La genética existe? Sí, la genética existe pero la genética no marca la vida que tú vas a tener, no marca lo que tú vas a conseguir, no marca tu peso, ¿vale? Tú puedes hacer grandes cosas por tener mejor salud, tú puedes hacer grandes cosas por tener una vida mucho más plena y eso lo decides tú y lo decides con tus pensamientos, lo decides utilizando tu cerebro en positivo o en negativo, utilizando tu cerebro para boicotearte o para ensalzarte, para subirte, para hacerte crecer, para hacerte progresar, para hacerte grande. Por lo tanto, escucha este vídeo de nuevo si no te ha quedado claro porque sé que es mucha información pero es información básica y vital. Sigue en este canal porque he colgado vídeos que te van a ayudar mucho y van a completar esta información y sobre todo, sobre todo, suscríbete porque estoy todos los días subiendo material para ayudarte en tu propio desarrollo porque tú eres mi propósito de vida. Lo que yo me he propuesto es acompañarte en tu camino, ayudarte y entregar mi vida una vez más al servicio público para ayudar a todas las personas a transitar momentos complicados como los que he transitado yo y que con una mentalidad imparable yo he sido capaz de darle la vuelta a la situación y lograr ganarle la partida. Así que te quiero muchísimo quírete muchísimo más y bienvenido, bienvenida a la Filosofía Vivas. ¡Un beso enorme! Y repite fuerte Soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento Ando viajando y aprendiendo en el camino La perfección divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas Me amo y me respeto porque soy importante En serio me respeto y peолотas Así que te quiero